Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática, UNETI, a la vanguardia educativa, Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Presenta UNETI al Día, noticias más relevantes del jueves 19 de marzo de 2020. Vicepresidente Jorge Rodríguez, en rueda de prensa, informó de nuevos casos de coronavirus en el país. La actuación es la clave de ir dos pasos por delante del virus, tratar de anticipar para evitar graves males como los ocurridos en algunos países del mundo, acotó el vicepresidente de la Comisión Cultural y Turismo, Jorge Rodríguez. En este sentido, expresó, están completamente dispuestas las unidades para atender todos los casos que se presentan, procesos de diagnósticos intensivos a partir del próximo sábado. Asimismo, Jorge Rodríguez indicó, Teníamos ayer 36 casos confirmados y hemos identificado 6 nuevos casos positivos. Le pedimos a la población no salir, al menos que no sea estrictamente necesario. Hemos notado que las personas salen sin necesidad y se están sometiendo a los riesgos del COVID-19. El presidente Nicolás Maduro, mediante una llamada telefónica, felicitó y agradeció al director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, por el apoyo al país y solicitó ayuda especial al organismo con el objetivo de coordinar acciones en conjunto para evitar la propagación del COVID-19. Durante la conversación telefónica, el jefe de Estado pidió apoyo a la Organización Mundial de la Salud para asesoría técnica, científica y médica de más alto nivel, con el fin de que se elabore un plan de acción y también solicitó el acceso a más pruebas de diagnóstico que son necesarias para la jornada de prevención y atención al público. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática UNETI Educar Haciendo En Vanguardia Educativa UNETI 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 UNETI